Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria en el canal de Gele Gaming en Español. En el vídeo de hoy estaremos ganar el segundo título de esta temporada, dado que en el vídeo de ayer ya conseguimos ganar la Community Shield contra el Newcastle United, ganándoles dos goles a uno. Así que en el vídeo de hoy estaremos intentando asegurar también la Supercopa de la UEFA al enfrentarnos en la final al Brentford. Después también jugaremos el siguiente partido de liga, que será fuera de casa contra el West Brom, después de que en el primer partido que jugamos en casa contra el Chelsea hayamos ganado por cuatro goles a cero. Antes de empezar el partido de la Supercopa vamos a ver cómo está la situación en la liga. Tras esa victoria que conseguimos contra el Chelsea estamos liderando, aunque somos nueve los equipos que estamos empatados a tres puntos y tres los que tenemos una diferencia de goles de más cuatro, pero mientras que estamos jugando el partido de la Supercopa de la UEFA eso todo va a cambiar porque también se va a disputar una jornada de liga en la que obviamente no vamos a poder participar dado que estaremos jugando la Supercopa de Europa. Para este partido de la Supercopa el once inicial estará formado por Santos en la portería, Schutte, Burlamac y Walzak y López jugarán en la defensa, Proctor será el medio centro con Everard y Bellingham formando el centro del campo, por la banda derecha tenemos a Bucayo Saka, Miguel Ángel Sánchez por la banda izquierda y Abdurraman Enaga será el delantero centro. Seguimos con tanto Kaká como también Yuri en Timbers lesionados, por lo tanto no van a entrar en la convocatoria para este partido, sientan Gabriel Martinelli y Bojovic, a pesar de que los dos tienen un ligero golpe no creo que vayan a participar en el partido, pero simplemente es para completar en partido incluso hemos convocado a un jugador del equipo sub-21 que es Lidili para poder completar ese banquillo debido a las lesiones que hemos tenido últimamente. Gabriel Martinelli que por cierto terminó lesionado tras el último partido no es una lesión grave pero estará de baja unos días, por lo tanto no está al 100% para poder disputar este partido ni siquiera entrando como suplente. Pues vamos a empezar este partido y vaya ángulo de cámara que nos han puesto para la previa del partido, no se veía absolutamente nada pero sí que se ve ahora que tenemos una oportunidad de adelantarnos tras un saque de esquina lanzado por Abdurraman Enaga consigue despejar la defensa del Brentford pero le cae de nuevo a Enaga que tras un minuto y 40 segundos acaba de adelantarnos en el marcador marcando el 1-0, un remate bastante bueno tras recoger el rechace después del lanzamiento de córner vamos a ver la jugada repetida fue Abdurraman Enaga el que colgó el balón al área la defensa del Brentford consiguió despejar el balón pero le cayó directamente a Naga de nuevo que se adentró en el área y con un muy buen remate consigue batir al portero del Brentford adelantándonos ya en los primeros minutos del partido con este 1-0 tan solo un par de minutos después volvemos a tener otra oportunidad colgando el balón al área con una falta desde el centro del campo consigue despejar el balón el Brentford pero una vez más en la pelota le cae Abdurraman Enaga delante del portero que termina rematando batiéndolo para marcar el 2-0 aunque en esta ocasión el árbitro lo está revisando con el VAR por un posible fuera de juego veremos qué es lo que deciden y finalmente el gol termina siendo anulado vaya arranque de partido que habría sido con este 2-0 en el minuto 4 del partido vemos que la asistencia habría sido para Bukayo Saka que se le ha dejado de cabeza Abdurraman Enaga y el remate de Enaga adelantándose a la defensa del Brentford fue bastante bueno de cabeza desafortunadamente partía de posición antereglamentaria en el momento del pase de Bukayo Saka se han cumplido ya los primeros 10 minutos del partido estamos ganando por un gol a 0 y claramente siendo el equipo más ofensivo sin embargo ahora es el Brentford el equipo que está lanzándose al ataque pero vaya entrada que acaba de realizar Bukayo Saka para quitarle la pelota al Brentford y ahora crear un ataque para nosotros de hecho es Bukayo Saka el que avanza por la banda derecha termina centrando a Abdurraman Enaga no consigue rematar pero el balón le termina llegando a Jude Bellingham que se encuentra completamente solo dentro del área pequeña para rematar y marcar este 2-0 aquí vemos la jugada repetida Bukayo Saka inicialmente fue el que robó el balón después se la entregó de nuevo Enaga para que corriese hasta la línea de fondo centró buscando a Enaga que terminó siendo derribado dentro del área por Nacho pero finalmente el balón le termina llegando a Jude Bellingham que puede rematar cómodamente marcando ese 2-0 pues vaya arranque de partido que estamos viendo llevamos 12 minutos hemos marcado dos goles más otro que nos terminaron anulando si esto es lo que nos espera durante el resto del encuentro tiene pinta de que vaya a ser un muy buen partido para nosotros recibimos de nuevo la pelota Julio López se la entrega a Bellingham que ahora se la entrega a Miguel Ángel Sánchez Sánchez retrasa para Julio López que se incorpora al ataque envía un pase a la banda contraria buscando a Bukayo Saka que está participando mucho en el partido hoy no solo en las jugadas de ataque sino también con las recuperaciones del balón y acaba de marcar el 3-0 aunque de nuevo el árbitro lo está revisando con el VAR la asistencia sería para Jude Bellingham vamos a ver qué es lo que decide el VAR en esta ocasión ya tuvimos un gol anulado en los primeros minutos veremos cómo termina este si termina subiendo al marcador y parece ser que no va a subir al marcador ha sido anulado de nuevo el gol de Bukayo Saka aquí tenemos la jugada repetida y podemos ver que es una jugada muy muy ajustada desafortunadamente ha sido anulado el gol por lo tanto no subirá al marcador llevamos cuatro goles en los primeros 14 minutos del partido solo dos de ellos desafortunadamente han sido los válidos con los otros dos siendo anulados y Bulamaki acaba de rozar el palo con ese remate de cabeza que pudo significar el 3-0 estamos siendo completamente dominadores en este partido por lo menos en este primer tiempo dado que el Brentford no ha rematado ni una sola vez ya no solo entre los tres palos sino ni una vez en total sin embargo nosotros ya tenemos nuestros remates en números dobles y eso a pesar de que no están incluidos los dos remates que terminaron en goles anulados el Brentford parecía que se lanzaba al ataque pero hemos recuperado de nuevo la pelota ahora avanza Xute por la banda derecha le entrega el balón a Bukayo Saka que una vez más está siendo muy peligroso vaya pase que metió para Durramana Enaga dejándolo solo delante del portero aquí ya no hay opción de fuera de juego el gol sube al marcador estamos ganando por tres goles a cero tras poco más de media hora del partido aquí vemos la jugada repetida fue una jugada bastante directa en muy pocos pases tan solo dos el primero entre Xute y Saka y otro después entre Saka y la carrera de Enaga nos hemos plantado delante del portero del Brentford y en esta ocasión el remate de Enaga fue perfecto batiendo al portero del Brentford significando el tres a cero nada más sacar de centro ya nos están mostrando una nueva jugada ahora tiene la posesión el Brentford vemos en la equipación del Brentford que tienen a Nacho no sé si es el mismo Nacho que es el central del Real Madrid después ya lo miraremos ahora no lo voy a hacer porque no sería la primera vez que me pasa que abro el perfil de un jugador contrario y después ese jugador termina teniendo un partidazo incluso marcando goles contra nosotros cuando no se espera que sea un goleador así que al final del partido miraremos a ver si es el mismo Nacho que todos conocemos volviendo al partido Samuel Xute está avanzando ahora con el balón por la banda derecha le entrega la pelota a Everard que una vez más mete en la jugada a Bucayo Saka que es derribado dentro del área vaya partidazo que está realizando Saka está siendo nuestro jugador claramente más peligroso como dije antes no solo por las oportunidades que está creando sino también incluso ayudando a robar pelotas y a construir jugadas desde atrás el árbitro señaliza penalti es a Durra Manenaga el que lanza el penalti y consigue marcar su cuarto gol de la temporada así que ya tiene su hat-trick en el partido de hoy habría tenido cuatro goles pero le terminaron anulando el segundo que marcó que por cierto fue bien anulado si había alguna duda sobre alguno de los goles que nos anularon pues ese sería sobre el segundo que fue muy ajustado en el gol de Bucayo Saka pues ya antes del descanso estamos ganando por cuatro goles a cero y tenemos una jugada en la que tenemos nosotros la posesión del balón Everair de nuevo busca a Bucayo Saka pero esta vez no lo consigue encontrar el balón sigue dividido hasta que finalmente Samuel Schute se hace con él se la entrega a Javier Proctor ahora Everair retrasa para Burlamac incorpora de nuevo la jugada a Schute que retrasa para el portero así que intentaremos construir la jugada desde atrás la tiene Patrick Walzak que abre a la banda izquierda para Julio López este envía un pase por la banda para Miguel Ángel Sánchez retrasa de nuevo para López López busca un centro pero tampoco iba demasiado bien dirigido y la defensa del Brentford consigue despejar el balón hacia nuestra banda derecha donde recuperan la pelota Samuel Schute Burlamac y se la entrega a Proctor que a su vez se la pasa a Patrick Walzak Walzak tiene el balón en el círculo central se la entrega a Jude Bellingham que mete un pase perfecto para Durraman Enaga y Enaga marca su quinto gol de la temporada el cuarto del partido de hoy con una asistencia perfecta y precisa por parte de Jude Bellingham con ese pase que hizo por encima de la defensa vamos a ver la jugada repetida Walzak tuvo todo el tiempo del mundo encontró a Bellingham Bellingham con una mirada encontró la carrera de Abdurraman Enaga que metió un pase perfecto y después el control y el remate de Enaga también fueron perfectos y estamos ganando ya por cinco goles a cero antes incluso de llegar al descanso que de hecho ya estamos en la prolongación para ese descanso y nos vamos a ir al vestuario ganando por cinco goles a cero sin que el Brentford haya rematado ni una sola vez comenzamos el segundo tiempo con el partido ya prácticamente sentenciado y además tenemos una nueva ocasión a la salida de un saque de falta y el remate de cabeza por parte de Vera este en el segundo palo se termina estrellando en el larguero pudimos haber marcado el sexto gol pero ahora va a tener el Brentford la oportunidad de marcar un gol también en este partido no va a ser el primer remate porque ya han tenido uno aunque no nos lo haya mostrado pero este sí que va a tener peligro como suelen tener las faltas y termina entrando dentro de la portería quizás la actuación de Santos a la hora de ir a por el balón tampoco fue demasiado convincente y eso terminó en un gol por parte de Olise aquí vemos la jugada repetida el lanzamiento de falta fue muy bien lanzado no hay que quitarle mérito tampoco pero quizás la actuación de Santos a la hora de ir a por ese balón tenía que haber sido algo más contundente pues llegamos a cumplir la hora del partido ganando por cinco goles a uno así que podemos permitirnos el realizar algún cambio así que le vamos a dar la oportunidad a Chema Lizárraga para que entre como delantero centro sustituyendo a Naga que además tras haber marcado cuatro goles se va a llevar la ovación de la grada también entrará Camavinga al terreno de juego inicialmente lo vamos a colocar como pivoto organizador aunque eso puede cambiar también porque estoy pensando en también sustituir a Proctor y colocar a Camavinga como medio centro sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos a otro medio centro en el banquillo y eso es precisamente lo que vamos a hacer Camavinga jugará de medio centro y Estefón Diquio entrará como pivote organizador sustituyendo a Proctor pues de momento solo vamos a realizar estos tres cambios el partido ya lo deberíamos tener sentenciado con este 5 a 1 así que veremos cómo se termina desarrollando entramos ya en los últimos 20 minutos del partido así que en breve miraremos de hacer algún cambio más así que ya miraremos qué cambios nos conviene hacer para estos últimos minutos del partido pero primero nos está mostrando una jugada en la que tiene el Brentford la posesión del balón avanzan hacia la línea del centro del campo y terminan enviando un pase hacia la banda derecha donde se encuentra Olisse el jugador que marcó el gol para el Brentford Sánchez hace muy bien para llegar y realizar una entrada y quitarle el balón al jugador del Brentford pero desafortunadamente le cayó a un jugador del equipo contrario que terminó optando por el remate y afortunadamente el remate salió un poco desviado tenemos a Bucayo Saka que está algo cansado así que Diquio pasará a jugar en la banda derecha sigo indeciso sobre dónde jugará Kamabin al resto del partido me gustaría colocarlo como pivote organizador pero dado que no tenemos a nadie que juegue como medio centro pues va a jugar como medio centro entrará Curtis Jones como pivote organizador pero tampoco porque él va a jugar en la banda izquierda sustituyendo a Sánchez que también está bastante cansado Bellingham pasará a ser el pivote organizador y en el puesto que ahora mismo está Curtis Jones va a jugar Martin Odegaard por lo tanto Curtis Jones pasará a ser el jugador que ocupe la banda izquierda dado que Martinelli está algo tocado y no lo queremos arriesgar tampoco y Martin Odegaard será el centrocampista ofensivo para estos últimos menos de 10 minutos que ya quedan para finalizar el partido pues ya con los 5 cambios hechos vamos a jugar estos últimos 10 minutos esperemos que no se termine lesionando nadie dado que el partido ya lo tenemos sentenciado no tenemos nada que arriesgarnos así que lo ideal ahora sería que simplemente pasara el tiempo incluso sin que nos mostraran más jugadas para terminar llevándonos ya la victoria y pasar al siguiente partido pero sí que nos están mostrando una jugada en la cual está atacando el Brentford afortunadamente tras un muy buen centro por parte de Olise desde la banda derecha el remate de cabeza no fue tan bueno y terminó yéndose por encima de la portería defendida por Santos estamos en el minuto 88 ahora nos está mostrando otra jugada recibe la pelota Dicchio en la banda derecha que mete un pase aunque no demasiado bueno pero Lizárraga le saca todo el provecho que puede y consigue marcar en su debut el control por parte del defensa fue horroroso dándole a Lizárraga la oportunidad de robarle la pelota y eso fue precisamente lo que hizo le robó el balón al jugador del Brentford aquí vemos el pase por parte de este Dicchio que no fue demasiado bueno pero el control por parte de Nacho fue incluso peor dándole la oportunidad a Lizárraga para robarle el balón y encarar la portería marcando su primer gol con la camiseta del Arsenal en el primer partido oficial que juega ahora que ya llegamos al minuto 90 pues vamos a mirar y no es el Nacho que estaba en el Real Madrid sino es uno de tan solo 24 años generado por el juego que el Brentford fichó procedente del Sporting de Gijón el partido llega a su fin hemos ganado la Supercopa de Europa el segundo título que conseguimos esta temporada de los dos que hemos disputado hasta ahora dos títulos que ya habíamos conseguido también la temporada pasada y ahí nos encontramos levantando la Supercopa de Europa una vez más pues ahora nos llegan todos los mensajes pertinentes a esta victoria en la Supercopa de Europa donde hemos ganado por 6 goles a 1 frente al Brentford hemos obtenido un doblete al ganar la Community Shield y la Supercopa de la UEFA otra noticia es que Chema Lizárraga consigue anotar en su debut y que hemos ganado la Supercopa de la UEFA de manera consecutiva y ahora vamos a ver cómo han ido las cosas en la jornada de liga que nosotros no disputamos como podemos ver un resultado importante fue el empate entre el Liverpool y el Manchester City y también que el Chelsea haya perdido contra el Crystal Palace esto deja al Chelsea en los puestos de descenso sin ningún punto y significa que líderes están el Manchester United y el Newcastle siendo los únicos dos equipos que llevan dos victorias de dos sin embargo con un partido y una victoria en ese partido estamos nosotros el West Ham el Norwich y el Southampton así que ahora tenemos un partido de menos jugado y nos encontramos séptimos tres puntos por detrás de tanto el Manchester United y el Newcastle tras avanzar unos días se ha disputado también la tercera jornada estos son los partidos del sábado nosotros jugamos el domingo así que aún faltamos por jugar nuestro partido el Chelsea sigue en los puestos de descenso a pesar de que consiguió empatar fuera de casa contra el West Ham así que el West Ham perdió la oportunidad de mantener ese 100% de victorias de hecho ahora mismo solo hay dos equipos que tenemos la oportunidad de tener ese 100% de victorias y somos nosotros y el Norwich que llevamos los dos el único partido que hemos jugado hasta ahora ganado dado que el Manchester United como podemos ver empató fuera de casa contra el Middlesbrough y el Newcastle terminó perdiendo contra el equipo que acabamos de vencerle en la final de la Supercopa de la UEFA el Brentford así que ahora liderando la liga con 7 puntos está el Manchester United de Liverpool y el Crystal Palace aunque nosotros tenemos 3 puntos tan solo 4 menos que ellos y 2 partidos menos jugados para el partido de liga que estamos a punto de jugar el once inicial será Santos en la portería Schutte, Saliba Sutalo y Becker jugarán en la defensa Camavinga lo hará de medio centro con Estefón Dicchio y Martín Odegar formando el centro del campo por la banda derecha jugará Bucayo Saka por la banda izquierda Gabriel Martinelli que ya está recuperado tras su lesión y Chema Lizárraga será el jugador que empiece como delantero centro en este partido pues saltamos al terreno de juego para jugar nuestro segundo partido de la liga esta temporada frente al West Brom jugando fuera de casa un equipo que está recién ascendido así que en teoría debería ser un partido bastante cómodo para nosotros pero como hemos podido ver estamos rotando un poco la plantilla para darle descanso a algunos jugadores que llevan 3 partidos seguidos jugando en muy pocos días así que esperemos que esta rotación no nos pase factura al final del partido acabamos de ver la primera oportunidad de gol que fue a favor del West Brom afortunadamente no consiguieron atinar con la portería y de momento seguimos con el empate a ceros ahora estamos viendo otra jugada recibe la pelota a su talo que se la entrega a Becker pero pierde la pelota y el West Brom se lanza al ataque afortunadamente su talo consigue retrasar su posición y recuperar la pelota ahora combina con saliva que le entrega el palón a Estefón Dicchio que avanza en el centro del campo abre a la banda derecha para la incorporación al ataque de Samuel Schute Schute llega a línea de fondo se da la vuelta ahora es Bukayo saca el que tiene el balón se la entrega Eduardo Camavinga que intenta un remate desde la frontal del área y desafortunadamente ese remate se va rozando la parte superior del larguero fue un muy buen intento por parte de nuestro fichaje estrella de esta pretemporada es una pena que no haya terminado en gol de nuevo tiene el balón Camavinga se la entrega Gabriel Martinelli Martinelli busca a Bukayo saca que consigue rematar pero el remate es bloqueado por la defensa del West Brom así que tendremos un saque de esquina que será lanzado por Gabriel Martinelli colgará el balón al área buscando un rematador nuestro sin embargo es la defensa del West Brom el que consigue despejar el balón así que tenemos un nuevo saque de esquina que una vez más me imagino que será Gabriel Martinelli el que intente colgar el balón al área a ver si esta vez sí encuentra un rematador juega el balón al primer palo la defensa del West Brom despeja de nuevo su talo recupera la pelota se la entrega Dicchio y ahora a su vez combina con Becker Martinelli centra el segundo palo y Bukayo saca acaba de marcar el 1-0 con un remate de cabeza entrando al segundo palo vaya centro de Gabriel Martinelli que por un momento pensé que le iban a pitar un fuera de juego porque estaba volviendo desde su posición como lanzador del saque de esquina aquí vemos la jugada repetida con el pase de Becker hacia Martinelli que afortunadamente esperó lo suficiente a que Martinelli volviese de ese fuera de juego Martinelli centró de primeras al segundo palo donde se incorporaba Bukayo saca para rematar de cabeza batiendo al portero aunque sinceramente el portero tenía que haber hecho muchísimo mejor fue un fallo bastante grande por parte del portero del Brentford que no estuvo a la altura del remate se acaba de cumplir la media hora del partido de nuevo estamos teniendo una jugada en la que tenemos nosotros la posesión del balón Dicchio combina con Camavinga que retrasa el balón para Saliva una vez más es Dicchio que esta vez busca un pase por encima de la defensa quizás demasiado apresurado porque el pase no fue bueno y el balón terminó directamente en las manos del portero la jugada continúa recuperamos la pelota en defensa tras el despeje por parte del West Brom su talos le entrega la pelota a Martin Odegaard que a su vez se la pasa a Chema Lizárraga este abre a la banda derecha para la incorporación de Samuel Schute que mete un pase y vaya parada que acaba de hacer el portero del West Brom al remate de Gabriel Martinelli a Bocajarro una clara oportunidad para haber marcado el 2 a 0 desafortunadamente no hemos aprovechado esa ocasión fue una muy buena parada por parte del portero del West Brom que evitó ese segundo gol para nosotros y ahora el West Brom se está lanzando al contraataque aunque lo hace Doyle en solitario no tiene a nadie apoyándolo tiene que retrasar el balón porque estaba rodeado de jugadores del Arsenal por todas partes consiguen sacar el centro pero afortunadamente conseguimos controlar el balón terminamos despejando para intentar encontrar a Chema Lizárraga y finalmente la jugada se termina disipando cuando parecía que el West Brom se iba a hacer con el control del balón justo antes de entrar en los últimos minutos de este primer tiempo nos acercamos al minuto 45 de hecho ya estamos en la prolongación y nos iremos al descanso con esta ventaja de un gol a cero como podemos ver en los datos del partido siendo el equipo dominador pero no aprovechando todas las oportunidades que hemos tenido y eso en un partido como este podría terminar pasándonos factura porque si el West Brom tiene suerte en una jugada podría incluso quedarse con un punto pues la primera parte de este segundo tiempo está pasando demasiado rápidamente no hemos visto ni una sola jugada así que ya sobrepasados el minuto 60 vamos a realizar algún cambio a pesar de haber marcado en la Supercopa de Europa Chema Lizárraga no parece que esté teniendo un buen partido así que lo terminaremos sustituyendo otro cambio que vamos a hacer es el de incorporar a Proctor como medio centro y Camavinga adelantará su posición para ser el pivote organizador así que en el centro del campo tendremos a Proctor Camavinga y Odegaard como dije Chema Lizárraga saldrá del terreno de juego entrará Abdurramán en Aga a ver si conseguimos ya sentenciar este partido que a pesar de estar ganando tampoco estamos haciéndolo de una manera demasiado convincente en cualquier momento una jugada a favor del West Brom podría darle el gol del empate y evitar que nos llevemos los tres puntos en este partido y obviamente eso es algo que no queremos de hecho esta jugada que nos está mostrando comienza con el West Brom atacando y afortunadamente el remate de cabeza no consiguió encontrar portería saliendo por encima del larguero de la portería defendida por Santos así que de momento por lo menos seguimos ganando por un gol a cero ya empezamos a tener algunos jugadores más cansados estamos en el minuto 77 uno de ellos es Samuel Schutte y dado que el nuevo lateral derecho aún no está al 100% tras la lesión que recibió y Timber tampoco está en el banquillo pues entrará Everard a hacer las funciones como lateral derecho en lo que queda del partido pero ahora nos está pillando a la contra el West Brom a ver si conseguimos repeler este ataque afortunadamente conseguimos retroceder para evitar la superioridad numérica que estaban teniendo en ese ataque a lo justo como para que no pudiesen centrar de una manera demasiado cómoda la jugada continúa ahora somos nosotros los que estamos atacando tiene la pelota Martin Odegaard que mete un pase hacia Dundramane Naga pero creo que fue un pelín demasiado pasado el pase Naga se hace con el balón de todos modos aunque finalmente con el intento de centro que salió rebotado terminamos perdiendo la pelota y el West Brom se está lanzando al ataque este final de partido está siendo muchísimo menos cómodo de lo que me gustaría finalmente el remate afortunadamente no fue demasiado bueno y terminó directamente en las manos de Santos evitando así el gol del empate estamos en el minuto 88 vamos a realizar más cambios Camavinga está cansado así que entrará Bellingham a sustituirlo también tenemos los jugadores en las bandas que están cansados y también Martin Odegaard ahora ya estamos empezando a tener muchas piernas cansadas pero nos importa más la defensa así que Becker que también está cansado saldrá del terreno de juego y será sustituido por Julio López para estos últimos minutos estamos ya en la prolongación desde ese último cambio no hemos visto ninguna jugada y el partido termina con la victoria por un gol a cero pero con unos últimos minutos que nos hicieron sudar más de lo que nos habría gustado tras el final de esta jornada nos encontramos en la sexta posición con seis puntos en los dos partidos que llevamos tenemos un partido menos jugado que todos los equipos que tenemos por delante nuestra liderando la liga está el Manchester United del Manchester City el Liverpool y el Crystal Palace que tienen siete puntos cada uno pero si ganamos el partido que tenemos de menos jugado nos colocaríamos primero con dos puntos de ventaja sobre todos esos equipos vamos a mirar el calendario para ver qué partidos tendríamos por delante y el primero que tenemos en la liga es contra el West Ham y después nos enfrentaríamos al Watford y al Liverpool así que creo que vamos a volver en el vídeo de mañana con los partidos ante el West Ham después jugaré fuera de cámara el partido contra el Watford y volveríamos con el partido fuera de casa contra el Liverpool que además coincide que es justo antes de terminar el periodo de fichajes así que también avanzaremos hasta el final del periodo de fichajes para mostrar cualquier novedad que podría haber aunque no creo que vayamos a hacer ningún fichaje más pero ya no solo el final del periodo de fichajes sino que después de Liverpool me imagino que tenemos un parón por partidos de selección dado que hasta el 14 de septiembre no volvemos a jugar así que por lógica en ese tiempo deberíamos tener ya el sorteo de los partidos que disputaremos en la liga de campeones así que en el vídeo de mañana jugaremos el partido contra el West Ham también el partido contra el Liverpool y después avanzaremos hasta el final del periodo de fichajes y conoceremos cuáles serán nuestros rivales en la liga de campeones esta temporada y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager estoy publicando vídeos en el canal todos los días a las 8 de la tarde hora española de lunes a bienes los vídeos que publico son nuevos capítulos sobre esta misma serie sin embargo los fines de semanas por otra parte publico vídeos más aleatorios realizando pruebas simulaciones y experimentos con la ayuda del editor del fútbol manager de hecho si no habéis visto ninguno de esos vídeos pues deberían estar apareciendo en pantalla dos listas de reproducción a la derecha tenéis la serie completa del paro a la gloria y a la izquierda tenéis todos los experimentos que hemos hecho hasta ahora con el fútbol manager 2023 una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo vídeo ¡Gracias!